Fana Fana Houston presenta Este sábado 7 de mayo Un evento VIP que no te puedes perder Con la presentación de Grupo Saz De Víctor Hugo Ruiz Jr Grupo Saz de Víctor Hugo Ruiz Jr Además Erickson 91 Y por si fuera poco Tendremos la transmisión en vivo de la pelea de Canelo vs Can Y grandes promociones en bebidas durante toda la noche Llévate una botella gratis de Don Julio En la compra de cada cubeta El sábado 7 de mayo Grupo Saz de Víctor Hugo Ruiz Jr Y la pelea de Canelo vs Can En Fara Fara Houston